Así reacciona Saro Bertín, tras crítica de dominicanos por apoyo del desvío del río Masacre, Villalona. Bueno, lo hablamos la pasada semana y haciendo un llamado a la calma y a la tolerancia, la ex Miss Haití, Saro Bertín, respondió a las fuertes críticas que recibió por su apoyo a la construcción de un canal de riego en el lado del Tiano, que nacería desde el río Masacre. Una polémica obra que ha tensado la situación en la frontera. Vamos a ver las declaraciones de Saro Bertín. Bueno, buenos días, buenos días, mis amores. Muchísimas gracias, mi cielo. La verdad, sí he recibido varios ataques. Yo no los culpo porque a los que me atacan yo entiendo que están hablando por las emociones del momento. Creo que las aguas están muy agitadas de ambos lados y yo lo que quiero llamar es a que nos calmemos, a que seamos tolerantes, a que seamos respetuosos, porque si bien podemos tener opiniones distintas, no significa que nos faltemos al respeto. Los amo, mis amores. Que tengan hermoso día. Bueno, ahí escucharon las declaraciones de Saro Bertín tras ella meterse en ese problema del río Masacre, que creo que no, creo que no debió, creo que debió obviar ese problema y cada vez tranquila y callada, porque ella está trabajando en una carrera musical y la gran parte de esa carrera está trabajando aquí con los dominicanos. Entonces, creo que no había necesidad de que ella empezara a hablar de eso, en verdad. Muchos haitianos también como ella que están aquí, que pertenecen a la música, aunque ustedes no lo crean, en la música urbana hay muchas personas también haitianas, igual que ella, que quizá usted no es, no es. Por ejemplo, hay que ir a la calle en las molletas, y son Luis Llblén, es un productor, y discográfico, la molleta ya todos sabemos. ya tiene ella ahora ya no es cuando ya tú tienes tu ciudadanía dominicana y así pero que son personas que viven normal y todo aquí igual que también con productos muy duro entonces incluso vi que ese producto la llamó la atención a charos de que no debe de meterse porque ella acepta y está incursionando en la música urbana de aquí entonces como quede si ella no tiene nada que ver con esa no vive allá si uno está en el mundo de la frándula no conoció todo el mundo no conoció todo el mundo no puedo seguir no que yo lo sigo sino que conozco conozco mucha gente desde esa área no sobre yo no y personalmente uno conoce yo soy fulano soy fulano el que le fue trabajo tal tema fulano tú yo me topado con gente que te han trabajado proyectos que tú no te imaginas proyectos de babón y el alfa y de todo y tú lo ve normal que son productores bajo perfil entiende son gente interesante pero que están ahí siempre detrás de cámara entonces el caso de saros yo entiendo que ya no debió meterse en eso porque una usted no vivía ya usted vive de este lado me entiende ha vivido el tiempo aquí que se neutra porque usted sabe cómo está como también cómo te ese pueblo y que lo que está pasando ya entonces un pueblo que no tiene principio ni con ni ni con él no tiene orden que no tiene orden pero el haitiano si tú lo ve aquí y actúa con ellos tienen por lo menos alguno no tiene principio ni 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 orden por la situación en la que tiene pero el haitiano muy orgulloso entonces que que ellos están diciendo no que que ese río que si yo que para el pueblo haitiano en todo este entorno 30 años que hay ti tiene sufriendo sí 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 si hubiese sido verdad que es que ellos quieren que el pueblo le vaya bien hace rato lo hubiese ido bien ustedes saben bien que ese río lo están debiendo para los mismos empresarios es el gobierno que no son los empresarios para seguir chupando sangre están utilizando la mano de obra haitiana y utilizando el pueblo vendiéndole eso poniéndole en contra con él para el final salido para el final salido para el final seguir seguir maltratando el pueblo haitiano con eso mismo no la verdad pero mira tú me tú me dices que sarol no podría hablar porque ella puede hablar pero que no era necesidad porque hay una tipa que está aquí no tiene un saludo para toda la diáspora dominicana que no ve sabe que ellos que tengan 30 y 40 años pero yo les duele las cosas del país le duele pero en esa situación en esa situación no era necesario meterse porque es una situación de empresario y político ella es como chedi pero cuando pasa algo que habla no puede hablar porque usted no de ahí usted no sabe lo que usted está hablando mira lo que ya mi opinión que voy a dar sobre sarah bertín ella como figura haitiana lo que debe hacer es llamar a la paz que fue lo que hizo después ella no hizo eso ya dijo que está bien pero ahora estamos hablando de ahora si ella me tiene que poner profesor aquí porque yo te educando a mucha gente ella debió mediar entre como está viviendo aquí y se codea con dominicanos debió mediar espero en dios que encontremos la solución estas dos hermanas naciones para que todo fluya bien porque somos para mi país comparte territorio o una isla comparte una isla y somos hermanos debemos manejar esa parte hago un llamado a mis hermanos haitianos que yo soy haitiana para que eso quede así y se busque una solución que no sea la violencia muchas gracias yo soy esa robertín ya hasta voy yo y le hago así va y le voy a seguir pero no ya vino de que sí sin saber ella no sabe ni por donde cruza el río el río cruza 20 kilómetros es así que el río mira ese haití ese haití el río hace el río hace esto es un chin es una curva que cruza por haití y no negando del agua que estamos esa es la manera que ellos lo quieren hacer que no está bien un grupo un grupo no todo lo hay que sepa yo me voy a quedar con esa parte después de que le dan dieron su funda y que haya dos opiniones equivocadas o no todo no tiene un punto de vista pero yo me voy a quedar con eso que es lo más importante el llamado a la calma y el llamado a la tolerancia correcto así porque de verdad esto desde los temas de república en haití cansan y más cuando hay un grupo de gente que lo que también que quieren usar eso palma o palma o lío yo sé para qué porque van a ser los primeros que van a con un vuelo para miami y diga que está este país están usando eso por politiquería barata tú sabes que allá hay que te usa utilizando eso está esperando a la presidencia y aquí también que patrocinan a los de allá para en el sartre hay un tollo por todo lado si lo hay que hablar claro este país desde aquí se patrocina que hay tita un caos para ellos para que un grupo tenga vigencia política hay que decirlo aquí la verdad